Nicaragua Diseña 2024 volvió a brillar durante tres días dedicados a la moda, el arte y el diseño. Este año, el talento nicaragüense se proyectó con fuerza, llevando la creatividad de diseñadores y artistas emergentes más allá de las fronteras, hacia Latinoamérica y el mundo. Emocionados porque ya culminamos esta 13 edición, dando lo mejor de cada uno de nosotros, nuestro equipo organizador, cada uno del diseño, cada uno de los talentos que presentamos en estas tres noches consecutivas y también cada uno de los expositores que estuvieron como protagonistas de Exposferia y el área gastronómica. Se vivió una fiesta del arte, la creatividad y el diseño y la verdad que aunque cansados, nos sentimos realmente orgullosos de llevar en alto a Nicaragua y proyectarla de esa manera. Agradecemos a nuestro buen gobierno por ese acompañamiento y ese respaldo para la realización de cada una de las ediciones de Nicaragua Diseña bajo este modelo de economía creativa que venimos impulsando, bajo el mandato del presidente, el comandante Daniel y la vicepresidenta compañera Rosario. Decimos que Nicaragua Diseña trasciende cuando vemos la trayectoria de cada uno de los diseñadores emergentes, alumnos de la escuela creativa y diseñadores con trayectoria en Nicaragua con propuestas sumamente interesantes, muchas con identidad nacional que han sorprendido a los 20 diseñadores extranjeros que nos han visitado de diferentes países. Estoy feliz, feliz porque ya con tres ediciones y esta se acabó. Así que yo ya pensando en el 2025, estamos súper orgullosos. Me siento realmente feliz que este éxito lo hemos hecho todos juntos en el equipo de Nicaragua Diseña. Esta edición reunió a reconocidos diseñadores de Honduras, El Salvador, Panamá, México, República Dominicana, Colombia y Surinam. El cierre de pasarela estuvo a cargo de Pajón y Cartagena, quienes deslumbraron con sus propuestas innovadoras. Bueno, en Nicaragua Diseña lo principal es la calidad de las personas. Cuando uno tiene un equipo tan dispuesto, tan profesional, todo es posible. Sentimos que esta plataforma potencializa el mensaje de la moda. Hoy estamos acá hablándoles un poco de Colombia, de nuestro país, de nuestra región. Es maravilloso. Gracias por recibirnos con tanto cariño y pues nada, fue un gusto haber presentado ayer nuestra colección Gracias. Es una colección inspirada 100% en la feminidad de la mujer, en ese romance y en ese encanto que justamente creo que es su esencia. Las 60 pasarelas capturaron las últimas tendencias del diseño, donde cada pieza contó una historia de innovación, cultura e identidad. La Expoferia es un componente fundamental de Nicaragua Diseña, un espacio donde emprendedores, creativos y artistas se reúnen para ser proyectados hacia el modelo de industrias creativas que promueve el gobierno de reconciliación y unidad nacional. Las Masterclass desempeñaron un papel fundamental en la formación de los visitantes, tanto talentos emergentes como profesionales de la industria de la moda. Temas como la inteligencia artificial aplicada al diseño, el ADN de tu marca, paneles sobre moda y guión y producción de animación ofrecieron la oportunidad de adquirir conocimientos. Esto refuerza la misión de Nicaragua Diseña como un motor de desarrollo. En esta edición, la creatividad se extendió más allá de la moda. La Cinemateca Nacional, en colaboración con Nicaragua Diseña, celebró el Festival Internacional de Cine, brindando una muestra cinematográfica que resalta el séptimo arte y el diseño visual. Nicaragua Diseña 2024, reafirmó su compromiso con la moda y la cultura, consolidándose como un referente en la industria creativa latinoamericana, donde el talento y la innovación se proyectan hacia un futuro prometedor. Para Viva Nicaragua Canal 13, Adriana Leiva. Nicaragua